Música Si amigos, buenos días, estamos en su programa Notario del Ocho y bueno, esta mañana estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Casa Club aquí del Club de Golfo de Marina Vallarta, Preciosas, por cierto, los invitamos a que las conozcan y estamos con nuestros amigos de Toys for Tots, estamos con el presidente de la asociación, Jerry Lafferty y estamos con Laura La Torre y con Joel Hart también, que auxilian mucho en esta noble labor que lleva Toys for Tots y para que nos platiquen un poquito, Jerry, Laura, Joel, de lo que va a ser, de lo que los programas tienen, los proyectos sobre todo ahorita que viene diciembre, ustedes hacen siempre una gran labor llevando juguetes a los niños más necesitados aquí de Puerto Vallarta, que nos platiquen un poquito, Jerry, los proyectos que tienen para este año que ya por aquí estamos viendo algo en la publicidad que tienen, pero que mejor que ustedes de propia voz no los den a conocer. Antes que nada, también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación, Joel también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jerry, pues adelante lo que nos quieras platicar de estas actividades que tienen próximamente. Bueno, gracias por este evento, pero ese es el 15 año para este programa en Puerto Vallarta y en el pasado 15 años hemos distribuido más o menos 120 mil juguetes a los niños en varios lugares en la bahía. Y este año tenemos dos proyectos a generar monedas a comprar juguetes este año. Tenemos un torneo de golf en el 6 de diciembre aquí en Marina Vallarta, el club de golf. Y el siguiente día, en el 7 de diciembre, tenemos una gala, cena en el Hotel Marriott, donde vamos a tener todas las bebidas, toda la cena y varios eventos, una banda para danzar. Y en el año pasado para el torneo de golf, tuvimos más o menos 70 jugadores, golfistas, y en la cena más o menos 200. Y este año esperó que vamos a tener más personas. Hay que superarlo, claro. Y bueno, Jerry y Laura, ¿cómo pueden nuestros amigos que nos están viendo que quisieran participar en este torneo de golf o que quisieran participar también si no son jugadores de golf, bueno, que quisieran cooperar asistiendo a la cena que van a realizar el día 7? ¿Cómo, en dónde pueden precisamente comprar los boletos o inscribirse al torneo de golf? Bueno, los boletos se distribuyen en varios puntos de la ciudad. Los puntos importantes como es la casa, club de golf, aquí en la Marina, con el conserje en el Hotel Marriott. En la zona romántica, la boutique Carroll tiene también los boletos. Y hay muchas formas más de ayudarnos. Tenemos en varios sitios en la ciudad cajas instaladas para que si la gente quiere traer un juguete, lo pueden traer directamente y dejarlo. En ciertos restaurantes, si traen un juguete, les ofrecen un descuento. Creo que este año es muy importante porque tenemos una meta de llegar a 8 mil juguetes. Y los juguetes se reparten en todo lo que es la bahía y en los pueblos exteriores, a nivel kindergarten y a nivel los 5, 6, 7 años. El año pasado fuimos hasta San Sebastián y todos los pueblos de San Sebastián hacia la bahía, y hasta el Tuito y todos los pueblos. Nos ayuda mucho el gobierno para decirnos a qué sitios ir y cómo hacerlo. Entonces, hay muchas formas de participar. Se puede poner el nombre de una persona en el campo de golf por una cantidad de mil pesos y hacemos la publicidad. Los boletos para el torneo de golf son mil trescientos pesos y hay muchos juegos. Incluso los señores de Honda nos van a dar un vehículo. Para si alguien mete un hoyo en uno, se ganan ese vehículo. Qué más motivación, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas formas de ayudar. Y para los que quieren verdaderamente gozar de las sonrisas de los niños, el día 7 de enero nos reunimos aquí en el Hotel Marriott en el estacionamiento junto con los señores de la Marina Mexicana y nos desplazamos a todos los pueblos a repartir esos juguetes. Y las sonrisas de los niños son lo que nos hace felices a todos nosotros. Claro, yo creo que no hay nada más valioso que la sonrisa de un niño, ¿no? Y sobre todo cuando con esa inocencia que tienen, con esa transparencia, digo, eso sí no se paga con nada, ¿no? Yo creo que es algo inapreciable, se puede decir, ¿no? Y por otro lado, por otro lado también, qué bueno que esto se hace y se extiende a varias poblaciones, ¿no? No es únicamente, para que nuestros amigos ya lo oyeron, no es únicamente en Puerto Vallarta, es en varios municipios más, mencionaban que el año pasado estuvieron en San Sebastián, van también a Cabo Corrientes y no sé si llegan también hasta Tomatlán, algunos otros municipios vecinos. Y bueno, no nomás a Puerto Vallarta, amigos, los invitamos a que donen un juguete, a que se pongan en contacto, por ahí van a salir los contactos a donde pueden referirse, en la pantalla, para que nos hagan el favor también de ayudarnos, de cooperar con un juguete, con muchos, si pueden, mejor. Y les parece, vamos a una pausa, regresamos, pero no sin antes recordarles que la notaría pública número 8, estamos en Plaza Neptuno, local F10 y el teléfono es 2269060 con 10 líneas. Notaría pública número 8, somos profesionales en brindarle asesoría y apoyo para que usted cuente con un sólido soporte legal y esté protegido. Nuestros valores, legalidad, honestidad y transparencia distinguen nuestra labor notarial. Notaría pública número 8, su mejor opción. Plaza Neptuno, Boulevard Francisco Medina Asencio, locales F10 y F11, teléfono 2269060. ¡Ero! 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 ¡Gracias! 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 Y sobre todo que hay la presencia en estos eventos de altos funcionarios de estas instituciones. Y bueno, aparte que Navy League apoya no solamente este programa, apoya otras instituciones de beneficencia, como es el caso específico, les puedo decir, de la Clínica de Rehabilitación Vallarta-Santa Bárbara, donde se han recibido grandes apoyos por parte de ustedes. Entonces, ¿cómo hacen para estar en tantos lugares y dar tantos apoyos? ¿De dónde sale todo esto, Laura? Cuando hay amor, repartimos bastante. El Toys for Tusk viene haciendo este trabajo por 15 años aquí en México. Y aparte de regalar juguetes a los niños en las áreas rurales, hacemos trabajos, por ejemplo, construimos parques para los niños, desde piso, juguetes. Entonces, este año trabajamos en dos proyectos, en la Casa de los Niños de Cáncer, el programa Canica. Se les construyó el techo, los pisos, el parquecito que estaba destruido porque hubo mucha agua y se dañó todo. Les pintamos las paredes. Este trabajo lo hicieron voluntarios de la Marina de Estados Unidos. Aquí llegan varios barcos costeros. Cuando ellos llegan, los invitamos, los llevamos a que pinten parques, a que pinten la Casa de los Ancianos, a trabajar en la comunidad. O sea, aparte de dar juguetes, hacemos otro trabajo. Nos unimos a otras asociaciones que necesitan el apoyo y los apoyamos porque están haciendo una gran labor y nosotros tratamos de abrazar a todo mundo porque tenemos la oportunidad. Somos más de 80 miembros en el programa de Toys for Tots y nos encanta salir a la comunidad y entregar sus juguetes. Y lo más, lo que más nos emociona es la sonrisa en cada carita de los niños cuando llegamos a distribuirlos. Ellos son felices, nos cantan canciositas de los Reyes Magos, esperan la llegada como cuando nosotros esperamos la llegada de Santa Claus. Aquí celebramos más los Reyes Magos y los niños son felices con su juguetito. Tal vez estos niños no reciban un juguete por la familia por falta de recursos y para nosotros es un placer poder trabajar con la comunidad. Invitamos a todos nuestros amigos aquí en Puerto Vallarta a que se unan a nosotros. Este programa no es únicamente de americanos y canadienses. Somos muchos mexicanos y si nos unimos yo creo que podemos conseguir más juguetes y regalar más sonrisas. Y les hacemos una invitación muy especial a que vengan el día 7 de enero a distribuir juguetes y nos acompañen, que nos conozcan. Muy especialmente los invitamos a la cena de gala el día 7 de diciembre en el Marriott. Cualquier información nos pueden llamar, ahorita le damos un teléfono o pasar al Marriott. Claro, ¿el costo, Laura, para esta cena es de...? El costo de la cena es mil pesos por persona e incluye todo. Vamos a tener este año el mariachi infantil que nos va a recibir en la cena. La cena la proporciona toda, gratuitamente el Hotel Marriott y viene con las bebidas de antemano y con el vino de cena. Entonces, lo importante es ver que todos los fondos, todos los fondos que se recaudan van a juguetes. No tenemos un solo gasto personal en la asociación. Cada peso que entra va a juguetes. Es una asociación que verdaderamente beneficia a los niños. Entonces, el torneo de golf es mil trescientos pesos por persona y la cena el día siguiente es mil pesos por persona. Y hay regalos, hay obsequios, hay rifas, hay una cantidad de cosas increíbles. Viajes a Totonilco, a visitar una hacienda de tequila. Una cantidad de cosas que es muy divertido y verdaderamente creo que es un beneficio para los niños que verdaderamente lo necesitan. Claro, no, pues realmente admirable la labor que realizan ustedes, tanto con los niños como con otras asociaciones. Y no nos queda más que invitar a la gente que nos está viendo precisamente a que participen. Si bien no puedan o no tengan la oportunidad de participar en el torneo o en la cena, bueno, participen con juguetes, que lleven su donativo de juguetes. Por ahí en la pantalla van a salir los lugares a donde los pueden dirigir o el teléfono donde se pueden comunicar para que les den la información necesaria. Y bueno, Laura, Jerry, Joel, no sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos para que nuestros amigos tengan un poquito más de información. En este momento tenemos el restaurante Oscars en el centro que está ya recibiendo juguetes y Coco's Kitchen, la cocina de coco que también está en el centro. Y aquí en la marina está la ruta 66 que ya está colectando juguetes. En el periódico, el Tribune y Vallarta, Puerto Vallarta, van a salir los nombres y los lugares a donde pueden pasar a distribuirlos. Igual, con mucho gusto, si gustan que los apoyemos como centro de acopio de juguetes, está también la oficina estudiadora y notaria 8, si gustan tenernos también como receptores de juguetes, con muchísimo gusto los apoyamos. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por esta entrevista, te agradecemos mucho. Al contrario, estamos a sus órdenes, cuantas veces sean necesarios los programas que quieran dar a conocer, estamos a sus órdenes, es un placer estar aquí con ustedes. Y sobre todo, sobre todo con gente que con ese corazón, con ese altruismo, que ve por la niñez, que ahorita yo creo que es lo más importante que tenemos, es cuidar a nuestros niños después de tanto problema que hay ahorita en el país y en el mundo. Bueno, yo creo que si algo tenemos que hacer es cuidar a nuestros niños, ¿verdad? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Jerry, muchísimas gracias. Laura, muchas gracias. Gracias, Joel, estamos a sus órdenes. Gracias. Y, amigos, no se olviden, el próximo día 6 de diciembre, torneo de golf, día 7, cena en el Hotel Marriott, y sobre todo, si no pueden asistir, apoyen con sus donativos de juguetes. Y no me queda más que despedirme y despedirnos de nuestros amigos, y recordándoles que la notaría pública número 8, estamos en Plaza Neptuno, en el local F10, y el teléfono es el 22 690 60 con 10 líneas. Y no me queda más que despedirnos. Y no me queda más que despedirnos.